Música Los medios de comunicación publicaban la posibilidad de que Albano Besica se cruce en la vereda de frente Si, se estuvo hablando por ahí el fin de semana, poco antes del fin de semana también pero nada, obviamente cuando supo pasar con lo de Belgrano que ya me supo pasar antes de ir a taller también Belgrano estando en primera obviamente me han preguntado y en su momento lo dije también agradecido porque a cualquier fútbol le gusta estar jugando el fútbol hay muchos que no lo pueden hacer, otros que gracias a Dios estamos así que nada, uno lo disfruta agradecido de que se hayan fijado en mí y obviamente desde que vine acá y en diciembre volvimos a hablar con el presidente me he sentido muy bien en todos los sentidos desde que he llegado acá con la gente, con los dirigentes con el plantel excelente que hay me han hecho sentir más que cómodo y creo que obviamente si hoy gracias a Dios me va bien es más que nada por todo ese entorno que estoy teniendo así que estoy más que agradecido y ojalá que las cosas se den como todas esperamos acá es más que nada es más que nada es más que nada es más que nada